Una plaza mirador para la población Ignacio Serrano del quinto sector de Playa Ancha fue el trabajo desarrollado por los estudiantes de cuarto año de la Escuela de Arquitectura Nadia Baeza y Nicolás González. El proyecto considera un sector con juegos infantiles, un espacio para el descanso de personas de la tercera edad y un módulo de asientos que funcionan como un observatorio del horizonte y los acantilados. Nosotros cuando vinimos la primera vez al tiro nos fijamos en eso que faltaba mucha interacción social, mucho espacio público para que la gente salga a la calle a relacionarse. Bueno, el proyecto como va en bajada es como una especie de anfiteatro en el cual se proyecta hacia el horizonte. Es como un escenario, o sea, en el horizonte del escenario estas serían como las gradas. La iniciativa consideró una serie de reuniones y entrevistas por parte de los alumnos con los habitantes del sector para detectar sus necesidades e incorporarlas en el proyecto. Nosotros pensamos que diseñar un espacio público tiene como requisito, o sea, como finalidad ganarle esas malas prácticas y que el fin también es que la gente se pueda relacionar afuera de sus casas y que no haya un aislamiento social. La Plaza Mirador fue diseñada en el marco de la asignatura Vinculación con el Medio dirigida por los profesores Elena Robles, socióloga, y Sven Martin, arquitecto. Un estudiante que tuvo ya un acercamiento con un mundo comunitario, con el mundo social, con realidades más carenciadas. Esperemos que tenga una sensibilidad al momento de ejercer su oficio, ejercer el oficio de la arquitectura. Esta práctica se realiza en tercer año, a fines de tercer año, y pretende, por un lado, llevar al estudiante a un trabajo real, concreto, y en este caso vinculado con el medio, con organizaciones vivas, formalmente existentes, y por otro lado le permite a la escuela verificar las capacidades, competencias, herramientas, conocimientos que le ha entregado el estudiante durante tres años para elaborar proyectos de arquitectura. Ojalá se realice el proyecto y que la Junta Vecinal tome las gestiones necesarias para que le den un buen uso a este lugar, porque tiene mucha potencia como para un futuro espacio público, como potencia arquitectónica. Los estudiantes entregaron el proyecto a la Junta de Vecinos a fin de que sean ellos quienes puedan postular a un financiamiento para ejecutarlo.